El llamado a consulta popular que realizó el presidente Moreno empieza a acumular respaldos. Movimiento Creo anunció su apoyo a todas las preguntas de la consulta, aunque mantiene su postura crítica hacia el régimen. Mientras Alberto Acosta considera que algunos temas son positivos y que en otros se pudo hacer más. El ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lazo, salió a proclamar su respaldo a las preguntas de una eventual consulta popular. Preguntas que fueron presentadas a la Corte Constitucional por parte del gobierno de Lenín Moreno. Aclaró que su apoyo no es al mandatario, sino a los principios. Votaremos sí a todas las preguntas que se plantean en esta consulta popular, porque son los mismos temas que prometimos consultar durante la última campaña electoral. Pero que ese respaldo irrestricto a la consulta no se debe confundir con un respaldo al régimen, al que continúa reclamándole acciones. Esto no significa que no continuemos con nuestro espíritu crítico respecto, por ejemplo, de la falta de decisiones del gobierno en materia económica. Dijeron que un millón de empleos no se podía lograr, pero sí 250 mil por año. Y bueno, la pregunta es, ¿y dónde están esos empleos? Porque la economía sigue, sigue detenida. Alberto Acosta, quien fuera el primer presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, considera que se trata de una buena intención del presidente Moreno y que hay algunos aspectos destacables y también otros que faltan. Si se plantea, como lo hace el presidente Moreno, la necesidad de recuperar el espíritu, la esencia de Montecristi, había que en primer lugar corregir todas aquellas aberraciones, pongamos el nombre correcto, violaciones que impulsó el gobierno del presidente Correa y él personalmente a la Constitución. Y entonces, si se plantea la posibilidad de eliminar la reelección indefinida, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, había que incluir las otras enmiendas que son, sin lugar a dudas, restricciones de derechos. Hizo énfasis en las dos preguntas que se refieren a asuntos ambientales. Considera que es poco lo que se propone cambiar. Esas dos preguntas ambientales, la petrolera y la minera, me dejan un mal sabor de boca. Realmente más es el ruido que las nueces. Tenía la gran oportunidad de recuperar la iniciativa Yasuní-TT y pasar a la historia, como un líder en el respeto de los derechos de los pueblos de aislamiento voluntario y un líder en la lucha contra el cambio climático. No pudo el presidente Correa, no dio la talla al presidente Correa, tampoco dio la talla al presidente Moreno. Así las primeras reacciones a esta convocatoria a consulta, que acumula respaldos que no son absolutos, que convive con las críticas a más de un aspecto.